Con las palmas se ría, con las palmas se ría, eh, 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 eh Bailás Tequila, yo quiero tomar tequila Bailando medio dos vueltas y el mundo giraba en mí Tequila, yo quiero tomar tequila Mareado que de la pista y me declaré así ¡No es paz! Por Facebook contacté a una chica Y así me empecé a enamorar Chateando me abrió el corazón Tuiteando me entregó su amor Y así me logró conquistar Al fin concretamos la cita La noche nos llevó a bailar Y un brazo fuerte me tomó Y a la barra me llevó Y empezamos a tomar Entre sal y limón Suspiraba el amor Y entre tragos y tragos un beso me dio y me dijo A bailar Tequila Yo quiero tomar Tequila Bailando me dio dos puertas Y el mundo giraba en mí Tequila Yo quiero tomar Tequila Mareado que de la pista Y me declaré así ¡Vuelva! 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 Tuiteando me entregó su amor Y así me logró conquistar Oye mami Yo quiero tomar Tequila Yo quiero tomar Tequila Tequila Mareado que de la pista Y me declaré así Tequila Yo quiero tomar Tequila Bailando me dio dos puertas Y el mundo giraba en mí Tequila Yo quiero tomar Tequila Mareado que de la pista Y me declaré así Tequila Tequila